Diccionario. Arroba diccionario. Descuidadamente. En un sentido general, descuidadamente, es un adverbio que describe la forma en que se realiza una acción sin prestar suficiente atención, esmero o precaución. Algo hecho descuidadamente suele llevarse a cabo de manera apresurada, desorganizada o sin consideración de los detalles o posibles consecuencias, lo que puede resultar en errores, daños o resultados insatisfactorios. Este término puede aplicarse a una amplia variedad de situaciones, desde trabajos o actividades diarias hechas sin precisión, hasta actitudes negligentes en el trato con personas o en el manejo de responsabilidades.